Grupo de Oro Presenta El exceso de velocidad aunado a la pérdida de control o una falla mecánica son los posibles escenarios que provocaron el accidente en la carretera Morelia-Milcumbres donde una persona falleció y 10 más resultaron lesionadas así lo refirió el subdirector de policía y tránsito estatal, José Manuel Maceda Rodríguez El funcionario público comentó a Cuadratín las posibles causas de la tragedia que tuvo este miércoles El Corolla se internó en sentido contrario, impactándose de frente con el transporte colectivo Al momento, las pruebas periciales se están realizando presumiblemente es una pérdida de control producida por el exceso de velocidad aunque también podría haber una falla mecánica El funcionario realizó un exhorto para que la población en general conduzca de forma precavida y esté consciente de la responsabilidad al estar detrás de un volante Agencia Cuadratín